Buenas tardes, espero que les haya comido bien, espero que no les entre ahora en la modorrilla porque ahora tenemos una charla muy interesante. Valentina Turner nos va a hablar de algo que conoce muy bien y que para el resto de los mortales puede ser una pesadilla y es la atención a los clientes. Entonces, bueno, Valentina es una profesional que lleva muchísimos años trabajando con WordPress, es escritora con opinión, minimalista, pragmática, alemana en España, madre de mellizos y seguro que todos los que se mueven en la comunidad WordPressera la conocen. Sin más, les dejo con Valentina Turner y cómo convertir una pesadilla en el motor de tus negocios. Gracias por haber venido post comida. Si no se me escucha, entonces hacéis señales o algo. Sí, trabajo en soporte. Esta charla es para gente que tiene cliente o para gente que quiere tener clientes, para cualquier persona que quiera tener éxito con su negocio. Yo trabajo como, llevo uno de los equipos de soporte de WooCommerce, entonces ayudo a los clientes, pero también ayudo a la gente de mi equipo a crecer y ser mejores agentes de atención al cliente. Y en este ámbito lo que pienso mucho es cómo puedo mejorar la comunicación del cliente para que no dependa tanto de nosotros ni del cliente. O sea, cómo puedo crear un sistema que nos ayude a los dos, al cliente, por ejemplo, darme la información que yo necesito y a mí realmente trabajar con esta información. Entonces, normalmente lo que veo cuando hablo con gente que no sabe muy bien cómo hacerlo del soporte al cliente, hay dos arquetipos. Hay los de, ¡ah, hay otro cliente! Y que cuando les entra un email o un tweet, empiezan a poner la lavadora, o sea, negación completa. Y hay la gente que, vale, claro que sí, y le hace todo a todo. Y tienes un flagging gratuito y se tira ocho horas al día haciendo soporte al cliente que en realidad ni siquiera es cliente porque no les paga. Entonces, vamos a darle un poco de lógica que es soporte al cliente y cómo le puedes sacar el provecho para que realmente haga tu negocio crecer. ¿Por qué? Y esto es algo que a día de hoy creo que todos sabemos, un cliente que ya tienes es mucho más barato que conseguir un nuevo cliente. Entonces, te conviene que los clientes que ya tienen, te conviene resolver sus problemas para que sigan siendo tus clientes. A ver, hay tres reglas básicas, digamos, para tus clientes. Primero, existen. O sea, por mucho que ignores que tengas clientes, si te entra dinero en tu cuenta por algún negocio que tienes, tienes clientes. Quizás estos clientes no estén hablando contigo, que también puede ser un problema en sí porque si tienes un cierto número de clientes, uno u otro querrá contactar contigo. O sea, los clientes existen. La segunda cosa, te pagan. Porque si no te pagan, no son tus clientes. A lo mejor son usuarios de tu plugin, pero no son clientes. Y tienen preguntas. Y ojalá tú tienes las respuestas a esas preguntas o por lo menos les puedes redireccionar a donde ellos pueden encontrar las respuestas. Porque solo porque alguien te hace la pregunta, no significa que tú necesariamente eres la mejor persona para responder a las preguntas. Por ejemplo, nosotros hacemos soporte para los plugins premium que se venden en WooCommerce.com. Cuando a mí me llega un ticket que me dice, mira, yo me he instalado el plugin subscriptions, que hay otro que se llama también subscriptions, pero que no es el nuestro y no me funcionan los pagos mensuales. Si el plugin ni siquiera es mío, está muy bien que me ha preguntado la pregunta, me ha hecho la pregunta, pero yo no soy la persona que lo pueda resolver. Entonces, en este caso, como agente o como persona que quiere responder, le digo, mira, este es el programador, aquí lo puedes contactar, etc. O sea, ayudo al cliente que a lo mejor por otro lado es cliente y le digo, reconducirlo para que pueda resolver su duda. ¿Cómo organizarlo? Tú tienes tu negocio, tienes tus clientes y te llegan preguntas y peticiones por todos lados y ya no tienes tiempo para hacer tu trabajo, que esto está mal. Así que vamos a ponerla un poco de lógica. Vías de contacto. Hay un montón de cosas que puedes hacer para que los clientes se puedan contactar. Ahora, muy importante, solo porque se puede, no significa que se tenga que hacer. Y yo quiero que estáis conscientes de las vías que contacto hay para tomar una decisión consciente de decir, estas son las vías de contacto que a mí me convienen, estas son las vías de contacto en las que no voy a invertir ni energía ni dinero, porque no tengo los recursos para hacerlo, no tengo la gente para hacerlo o simplemente es un modo de contacto que me da dinero. O sea, si tú cuando ves un teléfono te entra el pánico, no ofrezcas atención al cliente por teléfono. Así de fácil. Y no pongas un número de teléfono en tu web. Entonces, más o menos, hay foros. Ahí tendrás que escoger, quieres que el foro esté abierto para todo el mundo o quieres que el foro sea, por ejemplo, abierto solo a la gente que tiene una membresía a tu web. Que puede ser una forma de ya acotar para que solo la gente que te paga realmente pueda contactar contigo. Ofreces email. ¿Qué email vas a ofrecer? Recomiendo que no sea el tuyo personal, sino que sea soporta arroba o info arroba o algo así. O sea, haz un email específico para eso. Ofreces por WhatsApp o por Telegram. El problema del WhatsApp es que, claro, viene tu teléfono añadido. Entonces, si eres mujer, no te recomiendo el WhatsApp. Y menos si tienes una foto, y menos si eres rubio. Ahí el Telegram es mejor. Comunidad de Slack. Que una vez que tengas cierto número de usuarios, una comunidad de Slack puede ser muy interesante para que dentro de un lugar con límites claros puedan también ayudarse entre sí. Importante, Slack está muy bien para gente de este ámbito. Si tú vendes, digamos, cosas para bebés, entonces puedes tener gente que sea súper tecnológico y gente que no tiene ni idea. Porque el producto en sí no significa que la persona tenga que tener una predisposición tecnológica, digamos. Entonces, en este caso, Slack a lo mejor no es la mejor opción, porque mitad de la gente que te compra no tiene ni idea de lo que es. En este caso, el email es quizás más fácil. Chat en vivo, chat que ellos te puedan contactar, pero hay un bot que responde para pedir algunos datos iniciales o por teléfono. Entonces, esas son opciones. Repito, solo porque se puede, no significa que lo tengas que hacer todo. Y si tú no eres un contact center que se dedica solo a atención al cliente, deberías escoger uno o dos. En las cosas como el chat, por ejemplo, también piensa en ti mismo. ¿Cuánto puedes dar de soporte? Si eres emprendedor y estás tú solo, o tienes a lo mejor uno o dos socios, no os podéis permitir 24%. Porque eso significa que, primero, nunca podéis tomar un fin de semana juntos, ni vacaciones, ni nada. Entonces, tener muy claro cuáles son las expectativas que vais creando en los clientes. Es importante. También, depende un poco de, si tienes un hosting de web, claro, tienes que tener otro tipo de soporte que si vendes cunas de bebé. Porque si yo tengo una pregunta sobre una cuna y tardan dos días en responderme, no se me va a acabar el mundo. Si se me cae la web e intento arreglarlo y me responden a los dos días, voy a cambiar de hosting. Entonces, es un poco qué es lo que ofreces y qué expectativas tienen tus clientes y qué expectativas quieres tú crear a los clientes. Porque nadie pide que tú en tu página de contacto digas, por ejemplo, en la mía dice, por cierto, me puedes mandar un e-mail, pero yo reviso el e-mail dos veces a la semana. O sea, no esperes que te voy a responder hoy, porque a lo mejor hoy no te lo mandes. Ahora, si me mandas un tuit, entonces sí que te voy a responder enseguida, porque lamentablemente tengo una cierta visión al tuit. Y clasificación de temas. Mis preferidas peticiones de soporte son, hola, es que algo en el checkout no funciona, ayúdame, gracias. ¿Qué tal si me compartes tu página web? ¿Para que puedas mirar qué es lo que no funciona? O sea, hay ciertas informaciones que dependiendo de lo que tú vendes, ya sea servicio o producto, hay información que tú necesitas. Entonces, dependiendo del tipo de información que necesita el cliente, tú necesitas informaciones del cliente. Entonces, te conviene crear un sistema en el que el cliente, antes de que pueda poner send o enviar, ya te tenga que poner la información que tú necesitas. Por eso, cuando tienes un problema con WooCommerce, entras en WooCommerce.com slash myaccount, abrir un ticket, te pide cuál es la URL, cuál es el plugin con el que tienes problemas, por ejemplo, por favor poner el System Status Report y una descripción de tu problema. Porque con esta información, en muchos casos, ya te podemos resolver la duda. Ahora, si solo nos mandas un email con que algo no va, pues por mucho que tengas el mejor agente del soporte del mundo, sentado ante el ordenador, no podrá hacer nada. Solo manda tu email y decirte, dame más información. Cuando pasen horas, cuantas horas, hasta que haya respuesta. Entonces, si tienes una página web, estos suelen, o un plugin, por ejemplo, estos suelen ser diferentes temas que tú puedes o no puedes dar soporte. Bueno, porque, digamos, errores del programa, bugs. Si tú tienes un plugin, probablemente esto es un tema que quieras resolver el soporte, porque afecta directamente a tu software. Configuración base. Puede ser que quieras dar soporte, o puede ser que simplemente les dices, mira, aquí hay la documentación y los tutoriales. Y, alá. Porque hay gente que prefiere que se los explicas tú, haciendo un poquito de los documentos, que mirar los documentos directamente. En este caso, mira, documentos. Hay casos particulares que a lo mejor los quiere resolver o no. Customización. Ahí ya, tú quieres hacer customizaciones para clientes que te han pagado el plugin de base, digamos, y después quiera algún feature, alguna cosa especial. Lo puedes hacer, sí, pero no tienes por qué hacerlo. Porque no existe ninguna ley en el universo de lo que tú tienes que hacer de soporte. Solo porque la gente pide, no significa que tú tengas que dejar de tener una vida personal y dedicarte 100% a sobre resolver peticiones que cada vez son más raras. Reembolsos. Si ofreces alguna política de reembolso, eso, por supuesto, es algo que tienes que hacer. Hay gente que ofrece reembolso y después no hay forma de encontrar cómo contactar con ellos, que desde el punto de vista cliente suena mal, pero es una estrategia de negocio. O sea, lo importante es que todo lo que decida sea una decisión consciente para que tú puedas crear los procesos para poder trabajar con ellos. Lo final es, tú quieres ayudarle al cliente a pescar. Tú quieres ayudar al cliente para que él se pueda ayudar a sí mismo. O, si él no se puede ayudar a sí mismo, que él te pueda ayudar a que tú le puedas ayudar. Es más o menos así. Normalmente, esa es la típica imagen de que, ah, hay que ayudar a pescar porque es mejor que dar a la gente comida. Bueno, si yo ayudo a pescar, enseño a alguien a pescar, eso es lo que es algo que sale. Bueno, aprovecho. Porque no es suficiente solo ayudar a enseñar a pescar. También hay que enseñar qué hacer con el pez crudo después. Porque esto, la transformación de la petición de lo que te ha hecho a ti a algo que se pueda comer, eso ya está en tus manos como persona que pueda dar ese soporte. Entonces, hay tres formas, como puedes, me gusta mucho lo de tres. Hay tres formas de ayudar al cliente. Hay el soporte independiente de ti. Claro, esto no sale de la nada. Es porque tú lo has creado y has tomado una decisión muy clara. Por ejemplo, si es un software, hay uno de esos tutoriales que te lleva cuando lo instalas y dices, ahora has clic aquí. ¿Sabías que aquí puedes hacer el otro? Y aquí puedes hacer el otro. Entonces, esto se puede usar para, sobre todo, cuando implementas un nuevo software para que la persona sepa cómo instalar todo. Los just-in-time messages, que son cada vez que hay algo importante, tú puedes mandar un mensaje al usuario y ahora es conveniente que hagas eso. Hay automatizaciones de email. Por ejemplo, en MailChimp, tú puedes, cuando alguien se da de alta o alguien compra un producto, tú puedes desencadenar una serie de emails que cada día o cada semana le da al usuario o al cliente algún consejo de lo que pueda hacer, lo que acaba de comprar. Puedes crear documentación. Lo importante de todo esto es que tú lo creas una vez y después te vas a jugar con tu simbol. O lo que quieras hacer. Porque ya no depende de que tú estés ahí. Solo cuando alguien te pregunta algo, es que no sé cómo hacer eso, entonces tú puedes decir, mira, documentación, y te vas y sigues con tu vida. Después hay soporte adaptado, que es un soporte que también, que no depende del todo de ti, pero que sí se adapta un poco más a los clientes y su caso particular. Por ejemplo, en WooCommerce usamos muchos snippets, porque hay preguntas que no nos podemos responder con documentación, pero que sí la respuesta es más o menos muy parecida. Entonces tenemos un snippet que lo adaptamos a cada caso, que nos permite responder mucho más emails en una hora de lo que normalmente sería posible. Si usas algún software como Zendesk o HelpScout, hay macros, que es muy parecido con los snippets, que básicamente ya te crea la plantilla del email, tú añades la información específica de este usuario y ya está. Y la ayuda en foros, que tú también, tú tienes que ponerte ahí y hacer la respuesta, pero esta respuesta es abierta a todo el mundo, entonces puede ser que la próxima persona que tenga el mismo problema y ya no tenga que preguntarte a ti, porque si es capaz de buscar, pues se va a encontrar ahí. Y claro, hay el suporte personalizado, nuestro personalizado que son las respuestas que son de tú a tú por un cliente. Que suelen ser tickets, live chats, foros o atención por teléfono. Ahora, esto es lo que te cuesta más recursos, porque o te cuesta tu propio tiempo o te cuesta el tiempo de alguien que contratas. Entonces, dependiendo cuáles de estos diferentes tipos de soporte ofreces, eso depende mucho del tipo de cliente que tienes. O sea, si alguien me compra un plugin con 19 euros al año, yo no le voy a dar soporte por teléfono de una hora por semana, porque no me sale a cuenta. Ahora, si alguien me ha comprado un curso de mentoría de 3.000 euros al mes, no podemos hablar de. No, pero teléfono quizás ni eso. Entonces, conoce bien a tu producto y conoce bien a las necesidades que tiene tu cliente y sobre todo, conócete bien a ti mismo. ¿Qué puedes dar y qué quieres dar? Porque eso es lo más importante, no solo porque puedes no significa que lo tengas que hacer. Entonces, tus deberes. Ahora sí, sacar la agenda para poner una hora y hacer esto. Mira todos los peticiones de clientes que te han llegado. Porque si tienes algún producto o algún servicio, entonces seguramente ya gente te ha hecho peticiones, ya sea por email, por Twitter o donde te hayan encontrado. Entonces, mira, ¿qué tipo de preguntas te han venido? Y si no te ha venido ninguna, pregúntate por qué será. ¿Será que la gente simplemente lo puede contactar contigo? También puedes preguntar a clientes que ya tienes hace tiempo. Oye, si tú tienes un problema, ¿qué haces? Porque a lo mejor le dicen, bueno, pregunto a mi vecino, porque contigo no sé cómo contactarte. Que esa información es muy interesante. Y una vez que sabes qué tipo de peticiones te vienen y por dónde te vienen, entonces puedes ir al próximo paso. Y puedes decir, ok, voy a ordenar la lista por los tipos de peticiones que me llegan y por dónde me llegan. Y entonces puedes pensar, ok, este tipo de preguntas que me llegan, estas se podrían resolver con documentación. Pues voy a rehacer mi documentación y voy a enviar a la gente ahí y voy a hacer el enlace a la documentación más grande. O, ah, mira, estos son el tipo que son más personalizables. Entonces, así puedes poner un poco de lógica para que no cada nueva petición te requiere el esfuerzo cognitivo de tomar una nueva decisión. Y después guía a tu cliente para que tu cliente sepa por dónde tiene que ir para conseguir la respuesta que necesita. Por ejemplo, si en WordPress.com dices, vas al soporte, necesitas ayuda, aquí ya tienes. Iniciar, que estoy pensando, no tengo ni idea de nada. Crear, personalizar o conectar. O sea, con estas cosas ya ponemos los que tienen preguntas en diferentes caminos, independiente de lo que necesitan, les mandamos a otras páginas de soporte. Si al final llegan al... por si que quieren contactar con alguien, entonces aquí ya tenemos algunas preguntas. Solo tienes una pregunta, algo no funciona como pensabas que funciona, o tienes una opción de mejora que quieras compartir con nosotros. y happy, confused, discouraged, upset, or panic. O sea, está feliz, está confundido, no sabe qué hacer, está triste, o está en pánico total. Porque eso también nos ayuda a ver cómo respondemos al cliente. Alguien que está happy, porque tiene una suggestion, es muy diferente que alguien que está en pánico, porque cree que ha encontrado un paro. Y después una descripción, y a qué sitio se refiere la pregunta. Muy importante. Así que, el too long to read, has hablado demasiado y no me he enterrado de nada, es permíteme a tu cliente a encontrar la ayuda que necesita dentro del margen que has definido tú. Porque solo porque se puede, no significa que lo tengas que hacer. Gracias. ¿Preguntas? Y con Valeria de oro me he encontrado, quizás, por favor. ¿Preguntas para Valentina? ¿No? Digo, o me he explicado súper bien, o fatal. Súper bien. ¿Cómo tratas con los... ¿Qué porcentaje de clientes tienes en pánico? ¿Y cómo tratas con los que están en pánico pero en realidad no? Yo diría que son medio, un 10%. No es mucha gente que está en pánico. 5 a 10%. Y, normalmente, en WooCommerce es gente que no le funciona la plataforma de pago. Este es el número uno del pánico. Entonces, lo primero que tienes que hacer es... Porque ahí ya entramos en cómo comunicar con los clientes. Sería, mira, una de mis respuestas es, entiendo, esto es lo que pasa, y, ostras, eso suena horrible. Entiendo que estés en pánico. Eso es lo primero. O sea, antes de ni siquiera entrar en análisis de lo que pasa, realmente validar lo que está sintiendo el cliente. Aunque sea absurdo. Aunque en realidad no tiene por qué. Aunque el que no ha puesto su stripe de sandbox a life, es el cliente y no tú. No importa. Las emociones que siente tu cliente son sus emociones. Y por mucho que la causa no sea la que cree el cliente, las emociones siguen siendo válidas. Entonces, siempre, primero, hay que reconocer esas emociones porque así puedes pasar esa barrera del pánico. Y una vez que le has sacado el pánico, van a decir, mira, y esto vamos a hacer ahora. Y lo que funciona muy bien cuando la gente está en pánico, primero hacer un poco de análisis. Mira, estas son las cosas que pueden haber pasado. Después, lo que tiene que hacer el cliente, prueba esto, 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 y después qué puede pasar más adelante. Si esto no funciona, vamos a probar esto. Para que el cliente tenga súper claro que no simplemente le estás despachando, sino que tú tienes un camino en mente que vas a recorrer con él. Y normalmente, si en la segunda ya se ha resuelto, aunque le has dado un camino potencial más largo, o sea, en realidad has superado las expectativas y se quedan felices. Normalmente, los clientes que vienen con más pánico, cuando les resuelves, son las que más recomendaciones positivas te dan. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues un fuerte aplauso para Valentina Torres. Muchas gracias. Gracias.